Buenas tardes amigos, en esta ocasión tenemos la oportunidad maravillosa de tener esta Ninja 300 es una moto que tiene 39 caballos de fuerza, con un motor, con un motor bicilíndrico, que le da esa potencia, que sin duda la hace que sea una bella máquina y tenemos a Fidel que va a ser el piloto, veamos cuánto será lo máximo que le podrá sacar a la motocicleta, 140, 150, 60, 180, 200, no se sabe, entonces quédese para que lo vea y pueda apreciar de esta maravillosa moto inclusive se pueda motivar en un futuro a hacer la soya, entonces veamos qué tal se comporta ¡Suscríbete al canal! Bueno, sin duda ha sido maravilloso, se ha portado de forma magnífica, consideramos una velocidad óptima, adecuada si usted tiene el dueño de una Ninja 300 y le ha logrado sacar más velocidad, le invitamos a que nos comparta acá en los comentarios la fotografía y saber que estas motos pueden dar mucho más, entonces muchas gracias, nos vemos en una próxima, en un próximo video